¿Qué pedo, Cholombianos? ¿Cómo están? En el día de hoy les voy a mostrar este recipiente para palomitas de Thor Ragnarok ¡Ay, papá! ¡Me cago de la emoción! De hecho, este lo van a vender en Cinemets para que estén al pendiente La verdad, desconozco el precio, pero imagino que va a costar unos 200 pesos Algo así aproximadamente Supuestamente también Cinépolis va a sacar un recipiente parecido Y ya ven, yo se los había dicho en un video Y todos comentando ¡No, güey! ¡Solo es un termo! ¡Es que sabe que tanto! Bueno, pero mañana subirá un video al respecto sobre eso Para que estén al pendiente Les dije la semana de Thor Así que vamos a darle este desmadre Parece que está muy grande Demasiado grande Vean cómo la sostiene ese güey Y se ve que ¡Ay, papá! ¡No sé, güey! ¡No sé! Pero yo quiero comprar este producto mamalón La verdad, vale un chingo la pena Bueno, por lo que se ve Se ve muy, muy, muy chingón Así que no sé a ustedes qué les parece Aquí comenten si ya lo han visto en persona Si saben el precio No sé qué pedo Así que ya saben, dejen su like Compartan, suscríbanse aquí abajo Les dejo nuestras redes sociales Y nos estaremos viendo hasta la próxima, morros ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!